Ya que no solamente en La Paz se han estado viendo afectados por las fuertes lluvias, sino también, sorpresivamente, algunos barrios en la ciudad de Santa Cruz también amanecieron inundados, y esto a causa de las obras inconclusas. ¿Siempre se llena así? Sí, siempre se llena aquí, no están terminando todavía. ¿Vis que estaba batallando, intentando... Es que me midieron este, pero me da miedo porque no da para pescar mucha agua, porque usted sabe que hay bicho. Llegamos hasta el barrio Santa Ana, que está ubicado en la radial 17 y medio, casi sexto anillo. Acá tienen un problema, un problema de una obra inconclusa. Vienen ustedes, esta avenida que estaba siendo asfaltada, lo dejaron a medias, y esto deriva a que el agua se retenga e ingrese a las casas. Sí, en realidad, sí, somos la casa más afectada en cuestión de la lluvia. Como ve, creo que de nada sirvió que nos hayan hecho el pavimento. Algo mejoró, ¿no?, pero, miren, no han concluido con la colocada de los cordones hasta el día de hoy. Prometieron que allá iba a haber sumideros en ambos lados, pero yo me imagino que como empresa, lo primero que deberían haber hecho, pues, los sumideros, ¿no? Cosa de que cualquier rato viene la lluvia y el agua para que se vaya allá, sino que más bien nos lo dejaron, miren, no hay dónde salga el agua. La vez pasada ya me fregó freezer, porque se entró hasta adentro, aquí adentro, como lo ven, miren, igual, todito esto se entró al agua, miren, ahí está en la seña de lo que ha ido saliendo el agua. ¿Qué hemos tenido que hacer? Meter al baño, me imagino que el baño se va a ir al alcantarillado, ¿no?, pero ¿qué más vamos a hacer? No nos vamos a quedar inundados y que se freguen nuestras cosas, nadie nos devuelve a nosotros. Pero miren, miren el ropero, este ropero ya se va a caer, ya venimos, miren. La vez pasada hasta aquí llegó el agua, mitad sumarca, hasta ahí llegó. Esto era una piscina, era hoy día en la mañana, desde las cinco y media estoy peleando con mis hijas. Por eso es que la otra está durmiendo, porque estamos desde las cinco y media pisando agua. La situación para los vecinos se está poniendo desesperante, porque con cada lluvia la tierra está cediendo y vean ustedes lo que está pasando con las aceras. Y la última excusa que nos dieron cuando fuimos a reclamar la anterior semana es que la alcaldía no ha desembolsado. O sea, ellos tenían que avanzar un tramo y luego la alcaldía les hacía un desembolso para que ellos concluyeran. Pero no, la alcaldía no la ha desembolsado, no está el alcalde, está de viaje y por ende la empresa no ha vuelto a trabajar. Nosotros hemos tratado en varias ocasiones, nuestra presidenta ha tratado de comunicarse con él, pero siempre nos dice que está en reunión, que no nos corresponde todavía, que los proyectos o en el POA todavía estamos para junio. Pero nosotros exigimos la pavimentación porque en tiempos de lluvia nosotros nos llenamos. Ese ha sido el problema siempre desde el 2018 que venimos pidiendo pavimento, es que llueve y se inunda. Acá es horrible, no ha llovido tanto ayer, imagínense que haya llovido una noche entera, o sea, usted ni entraba y va a poner en esta, porque todas las casas prácticamente se llenan de agua.